¿Puedo ayudarlo en algo? ¿Puedo ayudarlo en algo? ¿Puedo ayudarlo en algo? ¡Ah, eso es un gran esfuerzo para ustedes, gente! Y aquí pensé que estaba en el compañero de escondres. ¡A bien comprar hoy! ¿Qué es el estilo de la crew? ¿Qué es lo que está pasando? Todos los ríos y no los ojos. Y hay algunos que están hablando de reunirnos con los maestros de la plantación. ¿Plantación? ¿Es ambiciosa? Profitable también, si podemos manejarlo. Sí. Es una buena idea. ¿Querros? Adivinamos que se encuentren con los maestros con los maestros de la planta. ¡Los y dejad la vina! Puede alante, los maestros. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!